hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo este lindo y tierno renito navideño vamos a estar utilizando un molde multifuncional y pues espero les guste y quédense viendo y pues voy a estar utilizando este molde que es multifuncional se pueden hacer gran variedad de animalitos si ustedes tienen alguno en casita pueden utilizarlo y si no se puede hacer también sin molde no se preocupen si alguien quiere que se los enseñe a hacer sin molde me dejan su comentario voy a estar utilizando pasta en color café para hacerle sus piecitos voy a hacer dos bolitas y las voy a meter en estos positivos que ustedes pueden ver para el cuerpo voy a estar utilizando pasta en color natural vamos a hacer una bolita y la vamos a meter en la parte del cuerpo y sacamos con mucho cuidado para no aplastar nuestra figura voy a tomar un pedacito de pasta en color rojo para simular su su bufanda ponemos pegamento y se la ponemos en la parte del cuello y se la ponemos en la parte del cuello calibre 18 y lo vamos a introducir en el cuerpecito voy a tomar un pedacito de pasta y vamos a poner en la parte del cuello que nos enfrenta en la parte del cuello por eso es muy me desânimo y vamos a meter en la parte del cuello vamos a meter en la parte del cuello Gracias por ver el video. 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 Voy a estar utilizando estos ojitos 3D, miden un centímetro. Si alguien quiere saber dónde conseguí el molde y los ojitos, con gusto me pueden mandar un mensaje y les paso información. Vean la calidad de los ojitos. Estos están súper resinados, me encantaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para elaborar los cuernitos del reno vamos a estar utilizando la cucharita medidora de 0.6 mililitros, igual es la misma que vamos a estar utilizando para el gorrito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que se acerca la Navidad y queremos decorar nuestro hogar. Pero en un próximo video vemos que va. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bye.